La madre de Mayerli Condori busca 30 años sin derecho a indulto para Matusalén tras declararse culpable por el asesinato de su novia. El Servicio Integral de Justicia Plurinacional se unió al caso y están a la espera de la sentencia judicial. El caso de Matusalén, un feminicidio de la señorita Mayerli Condori, que ha sido de conocimiento público, donde la misma ha sido victimada y descuartizada. Estamos con la mamá, la señora Virginia, cuando salió de su casa, salió con ese motivo, de buscar a su papá para que le proporcione la asistencia familiar para su mamá y su hermana, quien está coordinando la parte final ya del proceso. Estamos a días de llevar, de conocer el juicio oral, de conocer la acusación fiscal, para que ya entremos a la etapa de juicio y poder tener una sentencia contra este ciudadano. Todos los elementos de investigación nos han ayudado a señalar que con claridad él es el autor de este delito y a la fecha estamos a la espera de coordinación.